Música Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué Música Es Jeremías 23 y Mateo 23 Uno, el Antiguo Testamento Una pelea que tenía nuestro Señor Rey de Reyes y Señor de Señores Con estos sacerdotes y siervos de Dios del Antiguo Testamento en Israel Y ahora en el Nuevo Testamento en Mateo 23 una pelea que tiene con los escribas y fariseos Y los sacerdotes y toda esta gente religiosa Una pelea de Padre y Señor nuestro A ver si nosotros nos metemos allí y mediamos qué hacemos O este conflicto continúa o tomamos parte con el Señor Jesús O le damos la razón a los sacerdotes A los escribas y fariseos Sumerse siempre que lea la Biblia va a tomar partido Yo soy de los que leyendo la Biblia me meto a pelear con David en el campo de batalla Es una locura Yo estoy completamente loco Sumerse tiene que orar por mí Pues primero ore por usted Porque este emocional queda incompleto si usted no se encierra en el aposento suyo Que es la oficina de Dios Ahí donde usted duerme Y ora por usted En obediencia a Mateo capítulo número 6 que declara Más tú entrando en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre en secreto y él te recompensará en público Este emocional queda incompleto si usted no va a orar allá Yo hago lo que puedo pero si su mesa no colabora ¿Cómo hacemos? Le toca que entre en su aposento que es la oficina de Dios Y hable con él Bueno, Mateo capítulo 4 Estamos en la tentación de Jesús Y este documento está bien extenso hoy Cada vez hay más y es mejor Impresionante este asunto Al término de nuestra tercera semana de revelación divina Estamos preparando el ambiente para recibirla en nuestras vidas Y para ello ahora estamos en el desierto con nuestro Señor Jesucristo En la tentación que el Espíritu Santo de Dios le llevó a recibir Para enfrentar a Satanás como hijo de hombre Y vencerlo sin el poder de Dios Sino con la palabra de Dios Y es que esta escena de Jesús en el desierto Ayunando cuarenta días y cuarenta noches Para al final de los cuales Enfrentar a Satanás solamente con la palabra de Dios Sin el poder de Dios Solamente con la palabra de Dios Nos enseña a los hijos de los hombres Que podemos y debemos enfrentar a Satanás y sus demonios Y vencerlos con la Biblia Como palabra de Dios Entendiéndola Comprendiéndola Y aplicándola a nuestras vidas de la manera correcta Bajo el poder y la asistencia del Espíritu Santo de Dios Y es que Esta tercera semana solo hemos hecho énfasis en la segunda tentación Que registra Mateo en capítulo número cuatro En la cual Satanás al haber fracasado en su primer intento de sacar a Jesús de su dimensión humana Entiende que Jesús está decidido a enfrentarlo y a vencerlo Como hijo de hombre Con la palabra de Dios En un intento desesperado por vencer a nuestro Señor Jesucristo Satanás lo lleva al pináculo del templo Y le cita textualmente la palabra de Dios En el Salmo noventa y uno Versículos once y doce Al declararle Échate de aquí abajo Porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti Para que en sus manos te sostengan Para que no tropieces con tu pie en piedra Y aunque la palabra es bien citada Textualmente es mal aplicada Sacándola del contexto Pues las piedras no están suspendidas en el aire Sino amarradas por la fuerza de gravedad a la tierra Y este pasaje en la Biblia que sólo sirve para ser aplicado En un ambiente horizontal En el viaje de nuestras vidas Con los pies bien puestos sobre la tierra por causa de la fuerza de gravedad Este pasaje de la Biblia no puede utilizarse para ser aplicado en vertical En caída libre Porque las piedras no están suspendidas en el aire Satanás está citando textualmente un texto de la Biblia sacado de contexto Al querer aplicarlo en caída libre Y esto lo que nos muestra es una costumbre añeja Una maña vieja del diablo de andar citando la Biblia bien textualmente Pero mal aplicada Sacada del contexto para el cual la palabra fue creada Acá debemos entender que cada texto de la Biblia tiene su contexto Cada texto de la Biblia tiene su ambiente Su orden, dirección, sentido, valor y propósito divino Y como tal cada texto de la Biblia debe ser interpretado Bajo la dirección del Espíritu Santo En oración para que la palabra de Dios surta el efecto divino Que Dios quiere que provoque en la vida de los seres humanos A nuestro favor Y en nuestra defensa frente a los ataques de Satanás y sus demonios Para todos nosotros Y es que la palabra de Dios nos garantiza la victoria Y nos garantiza la victoria a través de la palabra Nuestro Padre Celestial Sobre todas las fuerzas del mal Si nosotros la interpretamos correctamente Analizamos a lo largo de esta semana Que Hebreos capítulo 4 versículo 12 Define a la Biblia como la palabra de Dios Ella es una espada de dos filos Y Efesios capítulo 6 la define con determinación Como la espada del Espíritu Luego si la Biblia es una espada Es entonces el arma espiritual de dotación divina para nuestras vidas Con la cual debemos enfrentar toda circunstancia de nuestra vida Interpretando la palabra correctamente Pero enfáticamente es definida por la Biblia como la espada del Espíritu Con la cual debemos enfrentar a Satanás y sus demonios y vencerlos Oiga y el diablo lo sabe Si la Biblia es la espada del Espíritu Debemos interpretarla correctamente Esto es Tomarla por la empuñadura Para que esta espada de dos filos No nos haga daño a nosotros mismos Un error que ha cometido la iglesia cristiana A lo largo de todas sus generaciones Es que ha caído en esta segunda tentación que Satanás utilizó en nuestro Señor Jesucristo Y esta tentación de Ha caído en esta tentación de citar la Biblia textualmente bien Pero mal aplicada en la vida cotidiana Sacando los textos del contexto Esto lo que quiere decir Es que al ser mal interpretada la Biblia Se está empuñando y tomando de la manera equivocada la palabra de Dios Como espada No por la empuñadura sino por la hoja que tiene dos filos Y recuerde que son muy cortantes Y con esto lo único que logramos es hacernos daño Satanás lo sabe Y de hecho es lo que ha logrado en la vida De quienes citan bien textualmente la Biblia Pero la aplican mal en su vida cotidiana Hoy Dios nos advierte sobre este peligro Y ahora Él quiere que nosotros lo sepamos Y tengamos claro Cuál es esa estrategia demoníaca Que ha sido la misma generación tras generación Recordemos que la tentación de Adán y Eva En el huerto del Edén fue precisamente sobre la base De lo que Dios había dicho Siendo mal interpretado Por parte de Satanás En Adán y Eva Y en ese error no podemos seguir cayendo Usted y yo Tenemos para ello esta semana Esta jornada de interpretación divina Donde a través de la interpretación divina Podremos empuñar la espada por la empuñadura Parte de la revelación de esta semana Tiene que ver con analizar Las dimensiones de la empuñadura de la espada Frente a las dimensiones de la hoja de la espada Y es que Realmente hay un margen de error muy grande Que podemos cometer Al empuñar la espada por la parte equivocada Si no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo de Dios Con oración Pues la Biblia no puede interpretarse Sin ser dirigidos nosotros por su autor En este propósito de empuñar la espada De la manera correcta Y utilizarla de la manera correcta Para con ella hacerle daño a Satanás y sus demonios Y no hacernos daño nosotros mismos Ni a nuestras familias Porque esa es la perfecta voluntad de Dios Para todos nosotros en este momento Es que empuñemos La espada por la empuñadura O sea que interpretemos bien la Biblia Y él quiere asistirnos en este proceso Imagínense por un momento Esta escena en la eternidad Y utilizo esta ilustración Para darle fuerza a la argumentación Y a las ideas Dios le dice al diablo Mostrándole la Biblia Esta es mi espada Es el arma espiritual Que contiene toda la información Con la cual mi pueblo Mis hijos Le van a hacer daño a usted Y a sus demonios Y Satanás le dice a Dios Retándolo nuevamente Entréguensela Que yo me encargaré De que ellos se hagan daño Con esa misma espada A sí mismos Si su plan y propósito Dios Es hacer que con esa espada Ellos me hagan daño A mí y a mis ángeles A mi ejército Nosotros nos vamos a encargar De que con esa misma espada Ellos se autodestruyan Como pueblo suyo Imagínese por un instante Que la conversación continúa Y Dios le pregunta Le dice a Satanás Le ordeno que revele a todos En este momento Cómo piensa lograrlo Y Satanás le responde No los voy a dejar orar Si ellos no tienen acceso Al autor de la Biblia No la van a poder interpretar Y se van a quedar En la misma condición mía Porque entiendo Que hay cosas veladas allí Que yo no puedo entender Y que usted se las quiere Revelar a ellos Pero no lo podrá hacer Si ellos no oran Volvamos a nuestra temporalidad Y sigamos con esta reflexión Este asunto De andar citando La Biblia Bien textualmente Pero mal aplicada En la vida cotidiana Es más normal De lo que nos podamos imaginar Por andar citando Mal la Biblia Desde los púlpitos Con una mala interpretación Con una mala aplicación Es que muchas familias Hoy están siendo destruidas Por tanto activismo religioso Reuniones de damas Caballeros Jóvenes Niños Diáconos Sugieres Grupo de alabanza Reunión de líderes Seminarios Simposios Talleres Retiros Convenciones Cultos Ayunos Vigilias Todo esto Este activismo religioso De una Biblia mal interpretada Está haciendo Que la familia Sea perjudicada Sea damnificada Sea destruida En todas sus áreas Avanzando en la reflexión De los temas Que se abordaron A lo largo de esta semana Llegamos a la conclusión De que los errores De interpretación Comienzan por la ausencia De oración Porque cada uno De nosotros Es renuente A hablar con Dios En el secreto Del aposento De nuestro aposento Que es la oficina De él Cuando es lo que Él nos ha mandado Porque él Personalmente Quiere entregarnos A nosotros Como el autor De la Biblia La revelación Y la interpretación Bíblica correcta De cada pasaje Pero sucede Que la iglesia De Cristo Ha sido floja Descuidada Descuidada Indisciplinada Y folclórica Con este asunto De orar Y de leer la Biblia De leer la Biblia Y de orar Queremos que sea Un hombre El que nos enseñe La Biblia Cuando es el autor De la Biblia El que quiere enseñarnos Directamente A nosotros Que aprendamos A interpretarla De la manera correcta Pero tenemos Que reconocer acá Que nuestra apatía Frente a la oración Nos ha alejado Del autor De la Biblia Para buscar La asistencia De los hombres Y nuestros maestros Han sido humanos Hombres cargados De errores Y defectos Que tampoco oran Que con intereses Mezquinos Quieren interpretar La Biblia A su antojo A su acomodo La palabra de Dios De una manera sesgada Y en este punto De la reflexión Debemos entender Que otros No pueden leer La Biblia Por nosotros Realmente No deberían Ni siquiera hacerlo Otros No deberían Orar por nosotros Debemos cobrar Conciencia De la importancia Que tiene el hecho De que cada uno De nosotros Leamos la Biblia Preguntándole Al autor De la Biblia En el secreto De nuestro aposento Que quisiste decir Aquí señor Con esto Que no lo entiendo O que es esto Que para mi Es contradictorio Quiero que me revele La verdad De tu palabra Porque si quedó Escrita Y registrada Así En tu perfecta Voluntad De esta manera Debe tener Un significado Y una aplicación Para mi vida Muy particular En este punto Es que estamos Y acá es donde Cada uno de nosotros Debe recibir La revelación divina De parte del cielo Frente a cada texto O pasaje De la Biblia Para Poder recibir La solución La respuesta La respuesta La salida A aquel problema Aquella circunstancia Aquella situación Que solo Dios A través de su palabra Con revelación divina Quiere traer luz A nosotros Puede brindarnos La solución A nosotros Como estamos Menos de los hombres Reconozcámoslo de una vez Y confesemos nuestro pecado Delante del altar de Dios Quien siempre Tiene misericordia Hemos sido flojos Descuidados Indisciplinados Folclóricos Con un tema Tan importante Como la lectura De la Biblia No es lo mismo Leer la Biblia Que no leerla No es lo mismo Subrayarla Rayarla Resaltarla Transcribirla En nuestra agenda Y en oración Pedirle a Dios Que nos dé Información adicional Que para efectos De este mensaje Es la revelación divina Información divina Que el cielo Quiere brindarnos A nosotros A partir de la Información bíblica Existente Para darnos Las salidas Para darnos Las respuestas Para darnos La información Que necesitamos Sobre la base De lo que está Escrito en la Biblia Pero que aplicado A nuestra vida Cotidiana Nos va a beneficiar Muchísimo Eso es La revelación divina Esta semana El Espíritu Santo Nos contestó La inquietud Que teníamos En relación Con un caso Particular De una tragedia Que ocurrió Hace unos años En el municipio De Fundación Magdalena Tocante al caso Del pastor Manuel Salvador Ibarra Pastor evangélico Que queriendo hacer Algo aparentemente Beneficioso Transportó Una cantidad De niños A un servicio Religioso Y lo que En un bus viejo Y destartalado Y lo que logró Fue activar Un desastre En ese municipio De la costa atlántica Al morir Treinta y tres Niños calcinados En un bus viejo Y destartalado Lo que El Espíritu Santo Nos dijo Es que Una cosa Es servir Con el deseo De servir Y otra cosa Es servir Con el deseo De poder Y lo que había Movido a este pastor A hacer lo que Estaba haciendo Era el deseo De poder Con la Biblia En la mano Interpretando Mal los pasajes Pero citándola Bien textualmente Y esto Nos da luces Frente a lo Delicado Que es interpretar Mal la Biblia Con deseos Mezquinos Que es lo que Muy cotidianamente A la iglesia cristiana Ha hecho Y por esta razón Jesús le respondió A Satanás No tentarás Al Señor Tu Dios Porque Tentar a Dios O retar a Dios Es sacar Los textos De la Biblia De su contexto Esta semana El Señor Nos habló De no usar Su nombre En vano Y es que Usar el nombre De Dios En vano Es querer Utilizar Todo lo divino Y todo lo que Es de Dios Incluso su nombre Y su palabra Con intereses Mezquinos Que nacen En el corazón Del hombre Basados en el egoísmo La envidia La avaricia El deseo De poder Como le ocurrió A este pastor De la costa Atlántica Manuel Salvador Ibarra Quien por Tentar a Dios Terminó causando Una tragedia En un municipio De la costa Atlántica Fundación Magdalena Al causarle dolor A 33 familias Cuyos hijos Murieron calcinados Al interior De un bus Viejo Y destartalado Causarse daño A él mismo Porque allí Murió su propia Hija Y salió Y salió Muy lastimada Su esposa Él mismo Terminó Preso Pagando Una condena De 10 años Y 11 meses Esta condena Que la Fiscalía General de la Nación Profiguió sobre él Y antes de salir En libertad El COVID-19 Lo mató Le quitó La vida No podemos ser Irresponsables Con nada En nuestras vidas Pero mucho menos Con la interpretación De la Biblia Con el descuido En la lectura De la Biblia Con el hecho De pensar Que otros Pueden leer La Biblia Por mí Y explicármela Y llorar por mí Todo lo anterior Por negligencia Pereza Y dejadez Esta semana El Espíritu Santo Nos dijo Que hasta que el cielo No conozca En nuestro corazón Un deseo apasionado Y vehemente Por entender Y comprender Lo que hay en la mente Y en el corazón De Dios La revelación De Dios No vendrá A nuestras vidas Es el momento Entonces De disponernos Completamente Y sin reserva Frente a Dios Y su palabra No esperando Que otros Nos expliquen Sino esperando Que sea el autor De la Biblia El que nos asista En este proceso De capacitación Espiritual Recordemos Que el es El maestro De maestros Y este trabajo De interpretar La Biblia Correctamente El quiere Personalmente Adelantarlo En nosotros Recordemos Que el es Un Dios Celoso Señor Aquí están Nuestras vidas Delante de ti Gracias por Hablarnos así Es necesario Que nos hables Así Sacudas Y estremezcas Nuestras entrañas Señor Y que tú Hablándonos Al corazón Puedas hacernos Reaccionar A favor De ir a tu aposento Y hablar contigo Sobre las cosas Realmente importantes Sobre lo que es Eterno Sobre lo que es Verdadero Nos ponemos En tus manos Guárdanos Detentarte Interpretando Mal la palabra Señor Queremos entender Y comprender El contenido De la Biblia Y para eso Nos comprometemos A estudiarla A escudriñarla Señor Dirígenos En este proceso Nos ponemos En tus manos Y nos declaramos En la victoria En el nombre De Jesús